Chicos, continuamos con la parte número 2 de lo que es resta algebraica para los chicos de primero básico. En esta oportunidad tenemos resta 3mx-6 menos 7mx-5 más 8m elevado a la x-9 menos 12m elevado a la x-1. Y tenemos la palabra de 4mx-9 menos 6m elevado a la x-5 más 12m elevado a la x-2 menos 8m elevado a la x más el número 1. Entonces recordemos que cuando hablamos de palabra resta le tenemos que cambiar los signos, pero es importante determinar que se le cambia signos solamente a los coeficientes numéricos, no se le debe cambiar a los exponentes. Entonces vamos a ordenar y vamos a cambiar de una vez el signo. Entonces tenemos más 3mx-6, vamos a tener menos 3m elevado a la x menos el número 6. Ahora tenemos menos 7mx-5, con signo contrario vamos a tener más 7mx-5. Tenemos acá más 8mx-9, con signo contrario sería menos el número 8m elevado a la x menos el número 9. La siguiente sería menos 12m elevado a la x más 1, con signo contrario sería más 12m elevado a la x más el número 1. Ya terminamos de ordenar la primera parte, ahora me corresponde ordenar la segunda parte donde dice la palabra de. Entonces tenemos que ver que vamos a colocar la misma variable o la misma parte literal con la misma. Entonces vamos a tener 4mx-9, entonces colocamos este 4x-9, vamos a dejar el espacio porque no hay x-6. Pero si nos damos cuenta acá tenemos menos 6mx más 5, entonces de una vez lo podemos colocar. Entonces tenemos menos 6mx menos el número 5. Ya ordenamos este, ahora me corresponde ordenar x menos el número 9, que sería más 4mx menos 9. Entonces colocamos más 4mx menos el número 9. Ya lo colocamos bajo su misma parte literal, ahora me corresponde colocar x más 1, que sería este menos 8mx menos 1. Entonces colocamos menos 8m elevado a la x más el número 1. Y por último vamos a colocar entonces el más 2mx menos el número 2, porque no tiene alguien con quien unificarlo, entonces solamente lo voy a copiar. Entonces colocamos más 2mx menos el número 2. Entonces teniendo ya ordenada esta operación, lo que vamos a efectuar es una resta, donde vamos a simplificar los que tengan la misma variable y los que tengan signo contrario. En este caso vamos a tener menos 3mx menos 6, como no hay con quien operarlo solamente se va, menos 3mx menos el número 6. Luego tenemos acá signos diferentes se restan. ¿Quién tiene el signo del mayor? El número 7. Entonces colocamos más 7 menos 6, me queda 1. Recordemos que en álgebra no colocamos el número 1, entonces solamente colocamos la misma parte literal. m elevado a la x menos el número 5. La siguiente operación tenemos menos 8 y más 4. ¿Quién tiene el signo del mayor? El menos. Entonces colocamos menos 8 menos 4, vamos a tener como resultado 4. Y la parte literal solamente se va a copiar 4m elevado a la x menos el número 9. Continuamos. Acá signos diferentes se van a restar también 12 y 8. ¿Quién tiene el signo del mayor? Es el signo más, porque el 12 es mayor que el 8. Y entonces restamos 12 menos 8, vamos a tener en esta oportunidad que va a ser el resultado 4mx más el número 1. Recordemos que la parte literal solamente se copia. Y este 2, como no hay con quien operarlo, solamente se va a copiar. Colocamos 2mx menos el número 2 y entonces ya llegamos a la respuesta de este primer planteamiento. Ahora realizamos el planteamiento número 5. ¿Qué me dice? Entonces resta 16x a la sexta, y a la cuarta, menos 3x al cubo, y al cuadrado, más 8x a la séptima, y quinta. Y me aparece la palabra de 4x a la séptima, y quintos, más 9x al cubo, y al cuadrado, más 16x a la sexta, y a la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que vamos a hacer es ordenar la palabra resta, y le vamos a cambiar el signo. Entonces si tenemos la operación más 16, con signo contrario, sería menos 16x a la sexta, y a la cuarta. Luego tenemos menos 3, entonces con signo cambiado vamos a colocar más 3x al cubo, y al cuadrado. Tenemos acá más 8, entonces con signo contrario va a ser menos el número 8, y colocamos x elevado a la séptima, y a la quinta. Entonces ya ordenamos la primera operación de donde dice resta, y ya le cambiamos el signo, porque recordemos que solo a la palabra resta debemos de cambiar el signo, y a la palabra de solamente ordenarlos bajo su misma parte literal. Entonces, ¿quiénes tienen la misma parte literal de x6, y4? Sería él más 16. Entonces colocamos más 16x sextos, y cuartos. Entonces acá, luego vamos a colocar el que tenga x cubo, y cuadrado, que sería el más 9x cubo, y cuadrado. Entonces colocamos más, más 9x al cubo, y cuadrado. Y ahora vamos a colocar, este más 4, más el número 4, x elevado a la séptima, y elevado a la quinta. Acá es a la quinta, entonces acá, cuando efectuamos esta reducción de términos, vamos a tener 16 menos 16, no colocamos la respuesta, porque va a ser el número 0. Si ustedes lo gustan, lo dejamos como el número 0, o solamente se le traza una diagonal para decir que es 0. En este caso, signos iguales se van a sumar, entonces 9 más 9, me queda el número 12, más 12, y colocamos x al cubo, y al cuadrado. Entonces, lo mismo con la otra operación. ¿Quién tiene el signo del mayor? Va a ser el signo menos, que es el número 8, y 8 menos 4, me va a quedar 4, x a la séptima, y elevado a la quinta. Y entonces acá, está el resultado de esta otra operación. Muchas gracias.